Bienvenidos, sobre este programa número 23, vigésimo tercero, tenemos un especial con el experto Tomás Calves desde México, sobre la parte de la demanda y sobre el tema logístico de este importante experto. También tenemos el tema del día, los robots utilizados para entregar domicilio que está muy de moda, que hace parte de la logística de E-Delivery en la logística 4.0. Y como editorial siempre conversamos, hablamos, debatimos sobre la situación actual de los negocios del mercado y del mundo que impacta la cadena de abastecimiento. Las recientes noticias que no son muy alentadoras, relacionadas con la tasa de cambio en Colombia del dólar al peso, peso a dólar, que casi llega a los 5 mil pesos, esto va a afectar gravemente o a fuertemente a las empresas importadoras, no solamente materias primas del exterior, de la China, que aumentó a otro 30 o 40% de los costos van a aumentar por una tasa de cambio que está un poquito volátil, un poquito incontrolable, no sabemos hasta cuándo va a llegar. Eso va a afectar también los costos logísticos de importación, abastecimiento, y también a aquellas empresas que venden producto terminado, que necesita componentes o material de partes del exterior, lo cual se les está duplicando en este momento estos costos y su adquisición. Esta situación puede ser un poquito todavía manejable, venimos de la pandemia, vamos a tener una recesión económica, el problema de la China, de su abastecimiento, la escasez de contenedores, y ahora también podemos hablarlo en la parte de, no la tasa de cambio, sino también la gasolina. La gasolina de nuestros países ha aumentado mucho y cada vez que el petróleo suba de precio, que puede subir de precio porque puede haber una parálisis de la producción mundial, y eso hace que el precio del barril de crudo aumente, porque hay escasez, y eso implica que la gasolina puede aumentar. Colombia está subsidiada a casi dos dólares, pero puede aumentar mucho más, se puede liberar, y en otros países está alto costo, como en Estados Unidos, lo cual también implica un impacto en el costo del transporte, en el costo de la distribución, y lógicamente en todos los derivados que se relacionan con la gasolina, se adapta a la parte del transporte en general. Todas esas situaciones hacen que el próximo año se vaticina, se proyecta como un año difícil, de recesión económica, baja demanda, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir innovando, y la parte tiene que seguir su política de crecimiento, mercado, y más que todo la parte tecnológica y digitalización. Esa es la situación un poquito sombría de los negocios, que a pesar de la cara de abastecimiento, pero la logística sigue moviéndose, creciendo, diseñando, construyendo mejores prácticas, y que la empresa sea más competitiva, sostenible, y lógicamente a futuro que se pueda contener, enfrentar estos esos debates, o estos embates de la economía mundial, y cada empresa se sortera de acuerdo a su política interna, y en este caso, la cadena de abastecimiento, soportando y ayudando a que la empresa se saquen adelante. Muy bien, se despide el ingeniero Luis Aníbal Mora, director de High Logistics, nos vemos en el próximo noticiero, en la próxima semana, bienvenidos a su programa, y seguimos con las noticias. Adelante Camila. Buenas noches y bienvenidos. Hoy tenemos en especial noticias de China, esa imparable potencia mundial que hoy está tambaleando. Además, tendremos como invitado al experto Tomás Galvez, desde México, con el tema planeación de la demanda. Sin más, comencemos. Nuevos bloqueos obstaculizan a principales puertos de China en una apagada temporada alta. El gobierno chino continúa imparable con su política de cero COVID, lo que ha llevado a nuevos bloqueos en centros de transporte clave del gigante asiático, lo que vuelve a obstaculizar sus cadenas de suministro, principalmente en los gigantescos puertos chinos de Ningbo, Shanghai y Tianji. A pesar de las operaciones normales en el puerto, las terminales y los almacenes, por ejemplo, las pruebas de ácido nucleico válidas de 48 horas siguen siendo obligatorias para los servicios de camiones entre provincias. Entonces, si bien las operaciones portuarias están exentas de restricciones, la fabricación y la logística interior se han visto afectadas en diversos grados. China amenaza a Estados Unidos en utilización de inteligencia artificial. Un grupo de expertos del Center for Data Innovation con sede en Estados Unidos publicó un informe sobre el progreso realizado por las principales superpotencias en inteligencia artificial y concluyeron que Estados Unidos todavía tiene una ventaja sustancial a nivel mundial, con China muy cerca. Sin embargo, un ex jefe de software del Pentágono, Nicholas Chaian, le dijo al Financial Times que Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de competir contra China en 15 o 20 años y que Estados Unidos ya ha perdido la lucha en inteligencia artificial frente a la potencia asiática. Para Chaian, China se encamina hacia el dominio global debido a sus avances en los campos de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las capacidades cibernéticas. El dominio de China se tambalea. La fábrica del mundo pierde terreno en la manufactura y las exportaciones. El dominio de China sobre el comercio mundial podría estar a punto de llegar a su fin. En los últimos años, la que fuera la fábrica del mundo ha perdido terreno en la producción de artículos de consumo, ropa, calzado, muebles, etc. en favor de sus países vecinos, entre los que se destaca Vietnam. Asimismo, ha visto cómo su volumen de exportaciones de minerales y dispositivos tecnológicos se reducía considerablemente. La pérdida de poder de China se debe en gran medida a sus políticas COVID-0. Sin embargo, no es el único motivo. La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles comerciales a las exportaciones chinas en el 2018 provocó que muchas compañías trasladaran sus fábricas a otras zonas, como Vietnam, Malasia, Bangladesh y Taiwán. Todo esto ha derivado en una caída del 23,2% en el número de contenedores que salen de los puertos chinos. Antes de 2021, zarpaban desde China alrededor de 11,2 millones de containers, pero esa cifra se ha reducido hasta los 8,6 millones en septiembre de este año. Una cifra que es bastante preocupante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema del día de hoy vamos a tratar sobre la parte de los carros o robots inteligentes para entregas a domicilio, lo que se llama Home Delivery, que es lo que está de moda en la comercial electrónica y correspondiente a la implementación de la logística 4.0, que incluye drones, robots para todas las operaciones de logística, almacenamiento y distribución. En este caso, ahora que está muy de moda y se ha triplicado o quintuplicado la demanda de estos equipos de entrega a domicilios por la pospandemia o en pandemia, donde la entrega a domicilio creció inusitadamente y ha hecho que la mayoría de las empresas ventan sus productos a domicilio, ya sea como ustedes han escuchado, tipo Uber, tipo Rapid, con los domiciliarios, que son personas que con su tecnología, seguimiento y sus motos o equipos entregan a domicilio rápidamente en horas cualquier pedido, no solamente de alimentos, sino de medicamentos en general, lo que se necesite. Está creciendo tanto esta industria que ahora podemos ver el diseño en esta parte de robótica, de robots con inteligencia artificial que llevan, utilizando mapas digitales, Waze, GPS y todo lo relacionado con estas tecnologías de seguimiento y de información geográfica, llegar ante el cliente utilizando robots que llevan dentro de sí el domicilio, el paquete o el producto que el cliente no necesita y que por ahora lo están haciendo forma terrestre, hablando de drones, no drones aéreos que también es otra alternativa para entregar a domicilio, sino robots, carros que entregan, carros terrestres que utilizan seguimiento hotelital para llegar donde el cliente y van no tripulados, o sea son carros autónomos, que esto está muy de moda en Colombia a nivel latinoamericano y a nivel mundial y más adelante se deben poner como una especie de reemplazo de los domiciliarios para más que todo zonas, estudiantiles, campos, centro de la ciudad, no tanto para cosas urbanas, por la distancia, pero poco a poco para tener más mercancía, con tener mayor capacidad, ser más robustos, más inteligentes y sortear la movilidad o el tráfico de nuestras carreteras latinas, que tiene muchos obstáculos, muchos problemas, el paradigma de la gente aceptarlos como un dron o un equipo que no ha tripulado, que no se puede tocar, no se puede robar y que lógicamente está ordenándole que entregue a domicilio a un cliente que le va con celular, se le va a informar, él lo va a confirmar, va a pagar y también va a abrir el paquete. Pues para toda esa clase de ilustraciones que les estoy mencionando en la parte de robotización o de carros inteligentes, entonces vámonos entonces a mostrarlo a nivel de de cómo se aplicaría en la parte de distribución, caso colombiano y un caso lógicamente un caso internacional para mirar la aplicación de estos importantes carros para tener el domicilio. ¿Qué tal amigos? Pues aquí andamos en la ciudad de San José, California, andamos haciendo un recorrido y nos encontramos un carrito de los que entregan lonche aquí en la ciudad, nunca había mirado uno de esos, yo solamente lo había mirado en algunos vídeos y les voy a dejar el vídeo para que lo conozcan y cómo seguía el carrito, saludos. Amigos, estos son los carritos que llevan lonche, vamos a seguir un carrito de estos, miren, ahí llevan lonche en esos carritos, es la nueva tecnología que hay, lo vamos a seguir a ver a dónde va este carrito de comida, está esperando la luz, tiene cámaras, sabe que lo vamos grabando, ahora sí, vámonos. Sí, alguien, es como una aplicación, yo pienso, ¿no? Sí, lleva cámaras, mira. Sí, bien, todos van en su camino. Carrito de lonche. Ese es el caso mexicano, vamos a ver el caso colombiano, que nos muestra aquí este reporte para compartir con ustedes finalmente la aplicación de los carros de entrega a domicilio. Se llama Kiwi, es un robot en forma de carro con pantalla frontal, que sirve de visor y con una compuerta en la parte superior para proteger los productos. Es operado a control remoto, solo entrega a domicilio de comida y hoy es la sensación en más de cinco universidades de California, Estados Unidos. Nosotros somos una empresa colombiana, entregábamos domicilios en las universidades, Felipe, nuestro fundador, se fue hace unos dos años aproximadamente a la Universidad de Berkeley, quería tener exactamente el mismo modelo de negocio de Colombia. Fue creado por un administrador de empresas y dos ingenieros colombianos, por eso quien desee sumarse al futuro puede pedir su comida en una aplicación generada por estos profesionales y el robot domicilios se los lleva al menos de media hora. Al llegar mediante un código de escaneo, usted saluda al pequeño robot que abre su puerta y entrega al domicilio y con un cambio de luces puede agradecer la confianza a esta revolucionaria forma de recibir comida en casa. Bueno, nosotros tenemos nuestra aplicación, se llama Kiwi Campus, los estudiantes la pueden descargar, ubican la zona en donde están y eligen el restaurante que ellos quieran. Piden la comida y les llega en media hora. Aunque más de 50 robots ruedan por las calles de California y otros estados americanos, la base de operaciones de los creadores y operadores de Kiwi está en Medellín, donde esta empresa está convencida del talento y la innovación paisa. Nosotros llegamos a Medellín hace unos meses para traer a nuestro equipo de ingeniería, queremos formar talento, tener más personas en el equipo, queremos que nuestro equipo de ingeniería sea hasta de 100 personas, creemos que hay demasiado talento acá en Colombia. Pese a que la llegada de este robot a las calles de Medellín no está programada aún, con Kiwi el futuro empieza a gestarse en la ciudad, que sigue posicionándose como una de las cuatro ciudades inteligentes en Latinoamérica. Muy bien, estamos por terminar el tema del día y consideramos que la parte de los robots se van a imponer a nivel general. Va a ser una solución tecnológica para automatizar o robotizar las operaciones de distribución y un avance como los drones en la distribución de paquetes por ahora, de distancias cortas y paquetes livianos. Espíritu de elegir a Luis Aníbal Mora de High Logistics. Nos vemos en la próxima emisión de su tema del día. Hasta luego, que estén muy bien. UPS y FedEx se alinean en precios, pero no en resultados. FedEx y UPS continúan moviéndose al unísono en lo que respecta a los precios, pero sus resultados financieros están muy separados. Como en años anteriores, los dos grandes integradores han anunciado idénticas subidas de tarifas para el próximo año. FedEx anunció sus nuevas tarifas a fines de septiembre y UPS hizo lo mismo un mes después. Están subiendo los precios para 2023 en un 6,9%. Ambos han justificado sus cargos más altos, citando mayores costos, principalmente como resultado de la inflación. Sin embargo, solo UPS muestra un aumento del 6% en sus ganancias. ¿Sabías que existe un estadio hecho de puros contenedores? Nosotros somos R&T Solutions y te platicaremos sobre el estadio 974. Como su nombre lo dice, este estadio fue elaborado con materiales reciclados y 974 contenedores de carga marítima. Esto lo hace el primer recinto deportivo que será 100% desmontable. Tiene espacio de 40.000 lugares y se ubica a 1.5 kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Hamad, en Doha. Fue diseñado así con el propósito de que al finalizar el evento pueda ser desmontado y su estructura se utilice en otras instalaciones deportivas en Qatar. Esta estrategia busca preservar el medio ambiente, ya que al usar contenedores se utilizan menos materiales nuevos y la huella de carbono se reduce en la construcción. Además, se priorizó la ventilación natural y se establecieron métodos de ahorro de agua de hasta un 40%. Muy bien, bienvenidos a nuestro programa Osección Especial de Entrevista con Expertos de Logística de su noticiero Logistics News. Tenemos como invitado especial al experto de México, Tomás Galvez, una persona de alta trayectoria en el campo logístico y muy allegado a la casa nuestra y de gran amistad en este desempeño logístico de los últimos 15, 20 años. Bienvenido, Tomás. Bienvenido a su noticiero y al programa de Entrevista con Expertos. Este caso, caso invitado de México. Su persona, adelante para que muchos lo conozcan porque estaba para la comunidad Osección de Adoling Kane y para el noticiero para que se presente quién es usted, don Tomás, que ya nosotros lo conocemos. Adelante. Gracias, Luis Aníbal. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy, como ya lo dijiste, Tomás Galvez. Yo me dedico principalmente al tema de la planificación, capacito empresas en pronósticos, les ayudo en su problemática de planeación de la demanda y construyo junto con ellos lo que llamamos hoy el plan integrado del negocio. Empiezo desde cero, mi estimado Aníbal, empiezo desde cero, desde capacitar a las áreas de ventas comerciales, operativas, hasta que en conjunto construimos precisamente un plan integrado del negocio. Sí, eso es lo que actualmente estoy haciendo. Soy profesor de una escuela de negocio en España. También, pues, he dado clases en Colombia, en Centro de Sudamérica, en México, por supuesto. Y aquí estoy activamente para lo que tú me quieras preguntar. No, como es una sala abierta con expertos, pues, el tema de la demanda, que es el de interés, para que la comunidad entienda la importancia y relevancia de ese tema, que, como usted sabe, ha sido un poquito tabú para las empresas latinas, porque ha sido un poquito gracias a aceptar que la demanda, la estadística, la probabilidad, la parte probabilística es importante. Tú recordarás, en nuestros tiempos, bueno, más bien en los míos, el tema de la estadística era un tema complejo. Cuando yo hice la maestría en estadística, habíamos tres alumnos estudiando esa maestría. Hoy, con las nuevas tendencias que tenemos de más información, le han cambiado el nombre a esa especialidad. Hoy hay ciencia de datos, hay analistas de datos, los que se dedican solamente a la parte de la planificación. Como lleva el científico de datos, ¿no? Claro, sí. Pero la base fundamental que ha sido todavía, y seguirá durante un tiempo, ha sido difícil, por lo que te decía, no estamos acostumbrados a tratar a la estadística de una manera más seria de lo que realmente la tratamos. En otros países, la estadística es su base. En Norteamérica, por ejemplo, una parte de Europa, la estadística fue la fuente de mucho conocimiento y de muchas pruebas estadísticas. Si tú recuerdas algunas de ellas, como la F, la T, todas esas son de personas que estuvieron dedicados a la estadística muchos años. En el caso de nosotros, como nos fueron llegando esas fórmulas, las estructuras de análisis por necesidad, vamos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco entendiendo el tema de la estadística, el tema de los pronósticos, el tema de estudiar qué quiere hoy el consumidor. Nos ha tomado de sorpresa. Creemos, creemos que con la parte de la inteligencia artificial, esto va a ser solucionado, pero no es así. Nos falta todavía camino por recorrer en las empresas y en las escuelas, en las universidades, en las cuales el alumno y también el responsable del área tenga un perfil analítico estadístico. No, actualmente hay muy pocos. Es un problema real. Dado ese tema tan importante, ¿cómo ha visto usted que países han avanzado, evolucionado más en aplicar la demanda y algunos casos de éxito que usted ha tenido en la región? Para mencionar, ver cómo las empresas han adoptado y qué resultado han obtenido con ese planeamiento de la demanda. Tiene un ejemplo muy claro y hay empresas muy grandes en Colombia que la estadística se la han tomado muy en serio. El médico, por supuesto, tendría que decir que hay empresas también que se han tomado esto de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de nuestro vecino, donde su formación es 100% estadística. Tenemos muchas empresas que son norteamericanas que han venido con nosotros y precisamente su base es la estadística. Yo trabajé en un proyecto con la Organización Panamericana de la Salud en el cálculo de las vacunas antes de la pandemia. Y lo que nos dimos cuenta fue que en nuestros países hermanos, la formación que tenía, por ejemplo, un doctor, no un doctor de especialidad, sino un médico, por ejemplo, en la estadística era muy poca. Entonces, cuando él determina la cantidad de vacunas para su región y quiere sacar un estudio estadístico, en serio, que tal vez, digo, estoy suponiendo porque en muchos países así es, la formación estadística es muy pobre y cuando levantan un pedido, pues también tiene esas mismas características. El problema viene más grande y viene más grave porque en el pedido que él hizo, no se surtió la demanda que está teniendo en su país realmente de algún tipo de enfermedad o de algún tipo de vacuna. Y eso pasa en todos lados, ¿no? Pero, ¿qué países más que han avanzado mucho? Colombia, Costa Rica, por supuesto, Guatemala se ha metido mucho en el análisis estadístico, matemático. Honduras trabajamos en un, perdón, en Paraguay trabajamos en un proyecto muy grande. Argentina también está muy metida en el tema de análisis estadístico y entender perfectamente las necesidades que tiene su país. Y eso es lo que les ha puesto en el trampolín como con empresas que realmente son exitosas. Totalmente yo trabajo con una empresa que produce vinos y licores, rones específicamente, muy ricos, por cierto. Y lo que hicimos fue eso, meternos de lleno, capacitarnos a todos en la estadística, es lo que te decía hace ratito. Si yo lo que comento, que las personas no estamos capacitadas en ello, tengo que hacerlo. Desde el principio, un programa de formación. Ahora bien, ¿qué hemos logrado? Casos de éxito. Hemos logrado, por ejemplo, estar en un 40% de precisión del pronóstico a un 80, 85% en algunas empresas. Y hablando de la exactitud, la pregunta de la demanda, Tomás, cuando uno habla con los logísticos, ellos dicen una pregunta que es muy recurrente sobre la nivel de exactitud del pronóstico, que quería corroborar con usted, porque ellos dicen, o se dice que un 5 o un 10% de la desviación del pronóstico a la demanda puede ser aceptable, porque, rácticamente, se está adivinando, entre comillas, tratando de minimizar el riesgo de equivocarse con base de todos los datos científicos, pero hay una... Usted conoce un porcentaje de incertidumbre, de error, que es normal, porque eso no es exacto. Se está tratando de aumentar una confiabilidad, como usted dice, en 40, 80, 90, que es muy alta. Pero qué valor se considera ya preocupante, porque nos pasó en Guatemala hace tiempo, Tomás, una empresa de celulares, tenía una desviación del 30% en su plan de la demanda. Ellos hicieron un proyecto de COP, CEO Preso Planning, tratando de minimizar ese pronóstico, pero entre todos, tratando de... Pero ese 30% era muy alarmante, porque era un 30% de desviación que... No sé si era de mercadería o de logística, o sea, realmente no estaban vendiendo lo que pronosticaron, pero no tanto la demanda, sino en una ejecución de la demanda. Mira, un nivel de precisión mundial de cualquier tipo de empresa. Cualquiera, si tienes un 60% de precisión al pronóstico, o 40% de nivel de error, es preocupante, ¿no? Pero tenemos que hablar por tipo de organización, tipo de industria. En la industria del detalle o del retail, si es una industria de transporte, la industria de bienes y consumos, hay muchos tipos de industria, que depende del giro, ese nivel de asertividad se mueve mucho. Si es autopartes, automotrices, también tiene un nivel de precisión, pero en promedio entre todas, si tú tienes debajo de... Entre todas. Si tú tienes ya un 40% de error o 60% de presión del pronóstico, que tienes un problema grave. Ahora, este problema grave tiene muchas aristas, porque tú lo puedes ver a nivel SKU, a nivel referencia, o lo puedes ver a nivel categoría, o lo puedes ver a nivel región, o lo puedes ver a muchos niveles, ¿no? Cuando lo ves muy arriba, ese error se pierde, porque le ayudan los malos a los buenos, ¿no? Cuando lo ves a nivel pieza, o SKU o referencia, es cuando el error se muestra realmente. En ese momento, es cuando la empresa debe saber cuál es tu precisión que debes tener. Ahora, es muy malo, y lo voy a decir como es, estarse comparando con otros porque no sabemos el otro cómo generó su número, no sabemos cómo es el cálculo, qué es lo que tenemos que hacer, o qué es lo que he hecho con las organizaciones. Primero, sentarnos, y decir a ver cuál es, como tú lo dijiste hace ratito, nuestro actual nivel de precisión. Ah, tenemos un 30%. Pues es malísimo. Bien, ¿a dónde queremos llegar? Ah, nos queremos llegar a un 50%. Estos son 20 puntos porcentuales, Aníbal. Y para llegar a tener 20 puntos porcentuales, tenemos que ver en cuánto tiempo lo queremos lograr. Porque esos 20 puntos porcentuales, tal vez ni en 5 años podamos llegar a crecer esa cantidad de puntaje. Hay muchos factores que tienen que ver con la forma en la cual yo mido mi error o la precisión del pronóstico. De nuevo, lo que tenemos que hacer es definir el actual, como tú lo hiciste con esa empresa, definir el actual, y con ese número, con ese número, fijarnos una meta. Entonces, ya cuando tenemos mejores prácticas, en ese momento pudiéramos compararnos con alguien. ¿Qué caso tiene? Que hoy nos comparemos con una empresa que tiene prácticas de clase mundial, y que su nivel de precisión tal vez sea, tal vez, un 70%. Cuando yo me comparo con el mío, ah, el mío está igual, soy igual que él, no, eso no entiendo. Todo tiene que ver cómo lo mido y a dónde quiero llegar. Hay dos pasos importantes. Entonces, cuando hablamos de entrega perfecta en Latinoamérica, se habla que una empresa que entrega entre los 7 y 90 de su proceso de entrega es bueno, por problemas que hay. Pero la demanda, que es muy crítico porque es plata e inversión, ¿cuándo considera usted que es un nivel aceptable o muy bueno en la exactitud del cumplimiento de la demanda? A ver, es que es muy diferente hablar de tasa de servicio, entregas. Es el fill rate. Queremos andar superior al 90%, superior al 95%. Esa es de clase mundial. Esa, ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Pero en la precisión del pronóstico, en la precisión del pronóstico, sí, que es la parte, sí. Si tu error está del 30% y tienes un nivel de precisión, de nuevo, de un 70%, de nuevo, lo voy a subrayar, pareciera ser que están muy bien. ¿Por qué? Porque no sé cómo lo midieron. Cuando tú mides el nivel de servicio, tú dices cuántos me pediste y cuántos te entregué. Lo mides binario, cumpliste o no cumpliste, ¿de acuerdo? Sí, yo te entregué lo que tú me pediste. Traes una tasa de servicio, cumpliste o no cumpliste. Listo. No es que si me pedí 100 y me entregaste 80. Tengo un nivel de servicio de 80%, ¿no? Yo te pedí 100 y si me entregaste 80, tu nivel es cero. Que entregaste lo que tú me pediste. En el caso de la precisión del pronóstico, debiésemos de hacerle igual, pero no lo hacemos así. Tomamos una orden, nos la surten, luego la vamos acumulando y al final decimos pues de 200 partículos que pronostiqué, realmente vendí 150. Sacamos una diferencia y esa sería la precisión del pronóstico, ¿no? Así no se mide. Vuelvo a decir, tenemos que tener mucho cuidado de cómo medimos esa precisión del pronóstico. Ahora, de manera general, ¿cuál sería un número bueno? Me voy a atrever a decirlo. Arriba del 70% estás bien, ¿no? 80 estás en un nivel súper aceptable, pero de nuevo, ese 80 no sé cómo lo sacaron, ¿no? Esa es la cantidad que anda rondando una, o esa cantidad de la que deberíamos andar moviéndonos entre un 70 a un 85%. ¿Cuántas empresas tienen este número? Muy pocas. Sí, lamentablemente porque eso indica una venta perdida porque si yo no logré cumplir ese pronóstico, me va a caer un inventario, un excedente, me va a caer una demanda insatisfecha porque supuestamente el pronóstico es para cumplirlo, ¿no? Es como un presupuesto. Claro. Ese es el reto de las empresas que este es el rey, el indicador rey en la demanda porque si ese empezó mal, ya lo demás, efecto lático, es mal porque deriva un problema de inventarios, de excedentes, de costos ocultos porque es algo que no vendí y tengo guardado. Tomás, entonces, para terminar, como mensaje final y datos de contacto de suyo. como te lo describí hace ratito, el tema de la precisión es complejo, mi recomendación es hacerlo internamente, tener un límite, un objetivo y trazarse un camino en un par de años, un año, ir construyendo con nosotros. Compararme con otro, no lo recomiendo, este es uno de los primeros consejos o recomendaciones que quisiera darles. El otro es que tratemos de integrar todo el proceso de la planificación de la demanda en toda la cadena, que ese es un problema real en las organizaciones, ¿no? Y luego, cuando tengamos ese proceso integrado, tratemos de medirnos otra vez y determinar cuál es el gap que tenemos que llegar a, o el objetivo, como lo dije hace ratito, que tenemos que cumplir, ¿no? En mis datos de contacto, tú me espero que los pongas aquí en la página, mi página es www.celogis.com Te da sus órdenes, también está ahí en mi correo y nada, te da tus órdenes. También mencionar los programas de maestría que usted dirige en la ENAI, en el cual hemos participado a nivel, también, también promoción de esos eventos. Sí, actualmente tenemos un máster en logística y dirección de operaciones con la escuela de negocios que también, a través tuyo, podemos invitarlos a participar. Tenemos de toda Latinoamérica que están actualmente con nosotros. Efectivamente. Damos por terminado agradeciendo al participante del experto internacional Tomás Galvez desde México. Gracias Aníbal. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego Tomás. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Antes de finalizar, agradecemos a los sponsors que apoyan la realización de este proyecto y a ustedes que nos siguen y nos ven. Muchas gracias. Recuerden que pueden participar en nuestra sección El Reportero Logístico Soy Yo, enviándonos un video con alguna noticia de su país que quieran compartir con el mundo. Buenas noches. Chao, chao. Andrés Muñoz desde Changhai, desde China para el noticiero High Logistics. Les informó Manuel Fernández Villacaña desde España para el noticiero Logístico Internacional Logistics News. El Calle o y así ellos